Yo soy Manuel Turegano, de Ediciones Contrabando. Somos una joven editorial independiente valenciana. Publicamos sobre todo literatura española e hispanoamericana, narrativa, poesía y últimamente también ensayo y una colección de libros de cine que hemos empezado recientemente. Vamos a cumplir diez años, que para una editorial pequeña e independiente ya es un nivel de madurez importante y simboliza un poco una cierta aceptación del público. Me gustaría veros de dos obras que hemos publicado recientemente. Una de ellas es Una casa viejos de casa, ya escritura extranjera, de ya escritora hispano-argentina que hará obligado. Es el libro que más hemos vendido en estos años, ya va por la cuarta edición. Es un mini-ensayo donde yo biográfico, yo personal, yo literario, yo escritura, está tratada desde el punto de vista del conflicto, digamos, de quien es de un sitio y trabaja en otro, de quien ha nacido en un país pero escribe en otro, lo que llamamos hoy a literatura migrante. Y de algún modo es un ensayo que se ha convertido en un referente sobre este problema tan significativo. Por otro lado, también quería hablaros de este otro libro, Giuseppe de Andrés de Arenay, que es de un jovencísimo escritor mexicano que reside en Madrid desde hace varios años. Es un libro precioso, encantador. Trata acerca de la biografía de un gran artista español, José de Rivera, por el que él se sintió enamorado desde su infancia y ha tratado como de hacer un texto que no es una novela histórica ni un biopic, es una reconstrucción poética, lírica, de la posible vida de un personaje del cual faltan muchos datos en su biografía. Y ha tratado de, partiendo de su pintura, reconstruir eso. También es un libro que va a la segunda edición y, bueno, pues este es un poco un resumen del trabajo que hacemos en la editorial, sobre todo de cara a la proyección de la literatura latinoamericana en España, que es una parte sustancial de la literatura en lengua española. Gracias. 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 Gracias.